La apoderada legal del Hotel Riviera Cancún, Xochitl Moctezuma II, acusó presuntos actos de corrupción de un magistrado estatal en el caso del inmueble propiedad de la cadena española Riu, y advirtió que si los promoventes del juicio de amparo, que culminó en una sentencia definitiva, pretenden mantener parado el proyecto, tendrían que depositar una fianza de entre 44 y hasta 800 millones de pesos. El viernes, el juzgado segundo del Tribunal Colegiado del XXI Circuito ordenó pagar más de 17 millones de pesos como indemnización por falsas acusaciones a la empresa promotora Punta Nisuc, que interpuso un amparo bajo el argumento de un posible impacto ambiental negativo que la edificación causaría al entorno natural en un área de la tercera etapa de la zona hotelera de Cancún. Ellos impugnaron la autorización de impacto ambiental. En esta autorización, pues, la han recorrido tanto en juicio de nulidad, recursos de revisión, juicios de amparo. En todas pidieron suspensión del acto reclamado, pero como ya habían obtenido la suspensión con la póliza de garantía de 17 millones 400 mil y también para que les dieran la suspensión en el quinto otro millón, inclusive hay una por 44 millones. En exclusiva para Televisión MXN, la jurista señaló que la autorización ambiental sigue vigente y que si las obras no inician es porque la licencia de construcción está suspendida por orden de la Sala Constitucional en materia local de la ciudad de Chitumal. Inclusive, asintió que la parte demandante aún puede impugnar recurriendo a un amparo de revisión. La jurista Moctezuma II reveló que la empresa promovente interpuso en total, durante los últimos tres años, 14 amparos y hasta que cada uno fue superado, la defensa del hotel Riviera Cancún procedió a hacer el incidente de ejecución de la garantía por los daños y prejuicios que se ocasionaron por la paralización de la obra. Recordó que el fallo a favor se declaró hace un año, pero los promoventes se opusieron a la ejecución con varios recursos y todavía hay que esperar porque tanto la afianzadora como la empresa promotora Punta Nisuc presentaron quejas donde señalan a varias autoridades como responsables y muchas son foráneas. La autorización es válida, está vigente, podríamos iniciar, sin embargo, se tiene que resolver la controversia que está en la sala constitucional de la licencia de construcción. Se presume que han influido con el magistrado Escamilla a efecto de que él ya estando en término para resolver, lo tiene el expediente, o sea, resguardado, no emite su sentencia. La abogada se refiere al magistrado del Tribunal Estatal Superior de Justicia y presidente de la Sala Constitucional, Juan Garcíez Camilla, al que acusó de tener congelado el expediente. Incluso dijo que ya debería fallar contra el proyecto hotelero para que el Grupo Riu pueda proceder a un juicio de garantías y mientras no la imita busca ganar más tiempo y que el proyecto siga suspendido. Demandó que resuelva como considere porque la sentencia tiene un año de retraso y ambas partes pueden aún optar al juicio de garantías. Además, está por vencer la licencia de construcción y se tendría que volver a tramitar ante el Ayuntamiento de Benito Juárez y obviamente el sentido de la sentencia tendría que ser un sobreseguimiento por falta de materia, consideró, aunque los quejosos tenían la oportunidad aún de recurrirla. Mientras tanto, las pérdidas continúan. Tenemos un presentaje que comprueba abarcando tan solo dos años, con la diferencia de lo que costaría haber construido desde el 2015 a mediados del 2017, había una pérdida de unos 206 millones de pesos. Yo creo que lo mínimo que nos podrían poner para una suspensión serían desde 44 millones a los 800. Aquí depende de los criterios de los juzgadores. En ese sentido, Xochitl Moctezuma aseguró que tienen el riesgo de perder hasta el 90% y manifestó confianza en que durante lo que resta del año empiece la construcción del Hotel Riviera Cancún. Además, advirtió que están pensando presentar la demanda civil por daños debido a que no fue una cuestión ambiental porque nunca lo comprobaron.